Y estrenamos segmento en la mañana de 7 a 9 y más, por eso le vamos a dar inmediatamente la bienvenida al contador Diego Zuliani, él es gerente general de Valersa. Bueno, vamos a conocer qué es Valersa y qué beneficios nos otorga. ¿Cómo le va contador? Buen día, bienvenido. Buenos días, Dana, Nicolás. ¿Cómo le va? Un gusto que nos acompañe. Sí. Contador, ¿qué es Valersa? Bueno, Valersa es una empresa jujeña que forma parte del grupo Villanueva Hijos. Es una empresa que se dedica a las inversiones, al financiamiento y a los fideicomillos. Y que tiene como misión principal, la razón de ser, es tratar de unir el mundo de lo financiero con la economía real. Es decir, lleva instrumentos y estructuras financieras a inversiones productivas, a generación de trabajo, a proyectos que generan riqueza a la provincia. ¿Hace cuánto que está allá en la provincia? No, del 2013. Ya hicimos varios fideicomillos y esa es nuestra razón de ser. Y bueno, como especialistas en finanzas, nosotros queremos generar un espacio en el que nosotros podamos ayudar a las personas, a las pymes fundamentalmente, a mejorar la toma de decisiones en el contexto y en la conyuntura que se está viviendo. Y hasta el momento han acompañado a las pymes acá en la provincia. Sí, sí. O sea, Valersa surge como una necesidad de Villanueva, de llevar adelante los proyectos que tuvo la empresa y que tiene la empresa. Y nuestra razón, nuestra misión también es como ayudar a todas las pymes en este sentido. Y queremos brindar un espacio en el que le sirvan las pymes a las empresas en el aspecto financiero. El emprendedor que se acerque a Valersa, ¿con qué opciones se encuentra para poder llevar adelante su idea? Hay muchos canales, hay muchas opciones. La idea es que nosotros podamos asesorarlo puntualmente, según la intención que ellos tengan y según la situación y el contexto y la posición de cada uno. Pero la idea es que nosotros podamos generar valor a las pymes ayudando prácticamente, o sea, que les sirva en forma útil a la pyme. Así que, bueno, no sé, hoy lo que pretendía hacer era hablar un poco de lo que es el uva. De los créditos uva, sí, bueno, algo que ha comenzado a tener mucha fuerza hace un tiempo y que, bueno, se ha hablado mucho de este año, por el dólar que va, por el dólar que viene, se ha hablado mucho, ¿no?, de los créditos uva. Bueno, antes que nada hay que ver qué es el uva, de dónde viene. El uva no es la fruta, ni tampoco es la Universidad de Buenos Aires, tampoco. El uva surge, vamos a hacer una pequeña historia así muy cortita, y siendo argentina tenemos que empezar con la crisis, hiperinflación en el 89, luego de la crisis del 89 viene el gobierno de Menem, con Cavallo se promueve la ley de convertibilidad, uno a uno. Sí. Y en esta ley de convertibilidad lo que se prohibía era la indexación. O sea, no podían existir contratos que se ajusten a un índice. Entonces, prohibida esto, los contratos de alquiler, por ejemplo, no podían estar sujetos al combustible, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente? En los contratos de alquiler lo que se hace es poner precios escalonados porque existe esta prohibición de la ley de convertibilidad. Bien. Pasamos a la otra crisis, 2001. Sí. En el 2012 salimos de la convertibilidad, exactamente, en el 2002 se emite un decreto de necesidad y urgencia y se crea el CER, somos Dios, no, CER no, no con S sino con C, coeficiente de estabilización de referencia, que lo que trata de medir es la variación del salario y trata de representar la inflación. En el 2016, el proyecto de Julio Cobos, una idea que se toma de Chile, que es la unidad de fomento, la UF, que ya tiene más de 50 años, previo un sistema de ahorro en ladrillo, ahorro en metros cuadrados. Entonces, la idea básicamente, que es a través de la ley, la ley caza-horro, es la de saber cuánto cuesta un metro cuadrado, se eligieron prototipos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Litoral, se hizo un promedio aritmético y se calculó que el costo de un metro cuadrado era, al 31 de marzo del 2016, de 14.050 pesos. O sea, que al 31 de marzo salía a construir un metro cuadrado de 14.000 pesos. A eso lo dividíamos por mil y teníamos el UBI. El UBI, entonces, era la milésima parte de un metro cuadrado. Vos juntabas mil UBI y tenías un metro cuadrado. Claro. Juntabas cien mil UBI y tenías cien metros cuadrados, una casa importante. ¿Qué pasó? Durante el proyecto de ley, el Banco Central se adelanta, nuestro presidente Schwarzenegger, no, Schwarzenegger, no, Schwarzenegger, emite el comunicado y crea el UBI. El UBI en ese momento, ya había un UBI que después se aprueba la ley y el Banco Central tenía dos UBI. Ahí empezamos, parece que no se abren los muchachos acá. Ajá, hubo problemas ahí. Tenía un problema. Entonces, ¿qué hicieron? Renombraron el UBI del Banco Central en UBA. Bien. Y el UBA se ajustaba por ser. Por eso es que nosotros hemos planteado ser o no ser. El UBA se ajusta por ser. ¿Qué significa que se ajusta por ser? Es que se ajusta por la variación del salario. En cambio, el UBI se ajusta por el ICC, que es el índice de costo de la conducción, que lo publica el INDEC. Bien. Entonces, esta diferencia es fundamental porque cuando uno hace una inversión en UBA o un crédito en UBI, se va a ajustar o por salario o se va a ajustar por inflación, por costo de la conducción. El crédito UBA, el contador, es sí o sí para construir. Sí, los créditos UBA para construir. Puede ser para comprar o para construir. Sí. Y pueden ser en UBA o en UBI. Generalmente, el Banco Central lo que hizo fue promover su proyecto, que ya lo había plagiado desde la ley de casa ahorro, y bajo la idea de que la variación del SER es menos, tiene una menor dispersión que el del UBI, porque cuando suben rápido los costos de construcción, sube el UBI. En cambio, el salario tiende a ser más estable. Y contador, ¿cómo puede uno acceder a estos créditos UBA y qué beneficios va a otorgarlo el mismo? Bueno, el crédito UBA, la ventaja que tiene y la particularidad que tiene es que, como parte de tasas reales más bajas, te permite acceder al UBA y te permite tener ingresos necesarios más bajos. O sea, si yo quiero acceder a un crédito con una tasa en pesos fija, el ingreso que te va a exigir es mucho más alto y seguramente no vas a calificar, que es lo que, al contrario, que pasa con el UBA. Ese es la ventaja. Pero bueno, la idea es que en la próxima semana traigamos un cuadro comparativo, veamos qué conviene la inversión de créditos e invertir o créditos en UBA o en UBI, que ya sabemos qué es, y ver si realmente es mejor o qué ha pasado con el tema de esta correga cambiaria, cómo ha afectado el crédito. Perfecto. Bueno, para tener en cuenta, ¿no? E ir esclareciendo algunos conceptos que en el último tiempo empezaron a usarse muy con frecuencia y de repente quedamos todos... Pero uno escucha crédito UBA, crédito UBA, crédito UBA, que va, que vienen, que no les conviene, que sí les conviene, bueno, está bueno también aclarar un poquito de qué se trata, ¿no? Claro, ahora sabemos que el UBA es por ser y el UBI es por el índice de costo de conducción, entonces la próxima semana veremos que realmente, cómo salieron parados los que hicieron créditos y los que invirtieron. Y contado a la gente que quiera acercarse a Valerza, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Dónde tiene que ir? Nos pueden ubicar en nuestra página, valerza.com.ar, ve corta y zeta, en las redes sociales, Facebook, Instagram o LinkedIn, y si no, pueden dejar las consultas en Facebook del programa de 7 horas. Bueno, contador Diego Orsiculiani, le agradecemos muchísimo la visita, lo esperamos entonces la semana que viene a partir de hoy en este segmento de Valerza. Bienvenido, a las 7 novedades. Muchas gracias. Esperamos la semana que viene. Gracias. Ya saben, si quieren conocer todo sobre Valerza y sobre este ayuda y este apoyo y acompañamiento para todos los pequeños y medianos emprendedores, no se pueden perder, todas las semanas vamos a tener un segmento aquí en la mañana de 7 novedades. Vamos a ir aprendiendo también nosotros para ver si en algún momento nos animamos, por ejemplo, a sacar un crédito UBA, ¿quién te dice para construir? Ya que tenemos ahí la familia. Y ponemos una pina. Puede ser también, ¿quién te dice? ¿Por qué no? Vamos a actualizar los datos del tiempo, dale Corina.